Nosotros somos una productora rara, de hecho fuimos expulsados de una famosa productora, con lo cual nos tuvimos que hacer la nuestra, y Xavi no, Xavi está triunfando en una marca como director de medios y ha tenido a bien poner razón en todos los proyectos que hacemos de Branded Content. De hecho, haciendo memoria a raíz de esta sesión, que es la primera que hacemos, a menos lo digo, o sea que es comprensivo, caímos en la cuenta que en el año 93 hicimos nuestro primer Branded Content, que lo hicimos para Fox International y ESPN, un tema de deportes de acción y demás, que eran los inicios de los X Games, que hemos tenido esa cosa que se hace bajo la lluvia en Barcelona, y en ese momento se le llamaba Bartering, que es una palabra que se ha perdido y que yo reivindico, un hashtag para Bartering, porque es una palabra que se entendía de cojones y que le hemos dejado, y yo no sé por qué, que hizo Bartering para desaparecer del planeta. Pero al final lo que hacíamos es que íbamos cascando marcas por medio del programa, enviábamos la lata y aquello salía por antena en todo el planeta, y nadie se cuestionaba si aquello tocaba, si no tocaba, si estaba de moda o no estaba de moda, ¿no? Pero es verdad que era un tipo de ejercicio de marketing del que había poca necesidad, y cuando te dedicas a algo que hay poca necesidad, pues las cosas no te van bien, que es lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Y con lo cual estamos súper contentos de que se produzcan jornadas como estas, y que haya gente potente pensando en esto, porque seguramente es la única manera de que realmente esto vaya para adelante. Si os parece, lo que os queríamos contar, ya veremos cómo, es en qué nos encontramos nosotros en el día a día de la producción de los contenidos. Vamos a intentar... Esto es de la presentación, cuidado, ¿eh? La música sí. Yo os lo cuento, imaginaros, John Lennon ahí, en su cama, digo, esto es ideal para hacer branded content, porque podría hacer un branded content, como hizo John Lennon, que iba a vender discos, ¿eh? Vamos a hacer Yoko, me voy a tumbar en la cama, que vengan los periodistas, y de esto vamos a hacer un contenido fantástico, que va a perdurar durante 50 años, igual yo ya no estoy, pero tú sigue dándole a los copyrights, y de hecho han vendido esa canción durante decenios, ¿no? Y sería nuestro... ¿Te imaginas algún día hacer un branded content durmiendo en la cama, con tu mujer al lado, los dos de blanco? Eso sería genial, ¿no? Pero no, pero la verdad es que no es así. ¿Visto? ¿Visto? Bueno, era, era mío, pero ya no... Bueno, el caso es que todo esto empezó cuando nosotros empezamos en la tele, la cosa era muy sencilla, al menos para mí como productor de televisión, yo venía de una marca, que aquello era Vietnam, y llegué a una productora con Santi Millán, Buenafuente y tal, y dije, Carlos, esto es muy fácil. Nosotros pensamos, ¿qué nos divertiría hacer? ¿Vale? Y como somos una productora, nos vamos a la televisión y se lo contamos. Y el de la tele, que es un periodista culto, majo, que nos aprecia, y porque gana mucho dinero y nosotros no, entonces eso genera una empatía genial, nos dice, me ha gustado, entonces lo hacéis. ¿Y cómo lo hacemos? No, no, es que él te da el dinero para hacerlo, no me jodas. O sea, me da el dinero para hacer lo que a mí me gustaría hacer, pues a esto me quiero dedicar. O sea, que dejamos el mundo de las marcas y nos dedicamos a hacer programas de televisión, que la televisión difundía y la gente decía, nos gusta, pues de cine. De hecho, les gustaba uno de cada diez que hacíamos, pero al de la tele no le importaba mucho. Pues dale, nosotros seguíamos ahí y era una industria en crecimiento y todo el mundo contento. Y por lo visto, a la vez, cosa que yo ignoraba, porque de esas cosas se encargaba más Piera con quien había estado en una agencia, estaban pasando otras cosas, ¿no? Y en ese escenario, las televisiones, ¿qué pasaba? Escuchaba a las marcas solo con sus dineros, ¿no? Tenían las televisiones, los departamentos comerciales, que hablaban con las marcas, aparecían las agencias con el spot, chutaban el spot y todos contentos. Ese era el contenido de mara que teníamos, eran solo los spots, ¿no? Que ahí hay alguien que también se llama productora como nosotros, pero que no teníamos nada que ver, ¿vale? Eran mucho más hipsters, digamos, y hacían cosas mucho más bonitas que nosotros. Porque nosotros hacíamos productos de consumo para la gente. Y el producto que había en los spots, las imágenes, eran unas imágenes de puta madre, ¿vale? Muy diferente de lo que nosotros hacíamos en los platós, más de consumo diario, digamos. Nosotros teníamos el pret-a-porter, digamos, y los spots había un tipo de contenidos más cuidado. Nos llevamos igual, pero nos dedicábamos a cosas diferentes. Y todo este circuito era absolutamente paralelo al nuestro, ¿vale? Y de pronto todo esto estaba, todo el mundo estaba contento, ¿no? A mí no me daban ninguna rabia las productoras, las productoras pasaban de mí, todo el mundo feliz. Pero de pronto se ha producido un cambio. Y ese cambio que no nos esperamos nadie es que, a mi modo de ver, igual no estaremos de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que lo que ha pasado es que la gente ha cambiado. Nosotros ya estábamos bien. Pero la gente ha empezado a consumir contenidos a punta pala. Pero de una manera bulímica. O sea, ¿quién no ha navegado desde el lavabo? Es decir, hay cosas absurdas, impensables, en un semáforo, mi mujer está hablando conmigo, me envía un WhatsApp y un e-mail mientras conduce. Es una cosa enfermiza. Y eso tiene consecuencias a nivel planetario muy inesperadas. Y algunas de ellas es que no solamente consumen, sino que además se creen con el derecho de generarlos. Y eso es un intrusismo totalmente inaceptable que está teniendo consecuencias muy serias para todos los que estamos aquí. Marcas, anunciantes, o sea, si nos hubiéramos cuadrado a tiempo, no estaríamos aquí, ¿vale? El caso es que todo esto nos ha llevado a un modelo, que este sí que me da rabia, porque hay un tío, ¿vale?, que no se dedica a esto ni nada, que dice, he tenido una idea, pues me la hago, así, aprobada todas. Y las pone y todo es bien, nos gusta, y nos gusta más que lo que hace aquel en la tele y, por supuesto, más que los anuncios. Esto es competencia desleal totalmente. Y las marcas, que la verdad es que siempre han estado despiertas, porque tienen un termómetro muy bueno de cómo está la gente, que es si venden o no venden, dijeron, oye, mira, vamos a hacernos algo también y lo ponemos en YouTube, ¿vale? Y habrá más gente, como además ponía un poquillo de dinero, habrá más gente que nos va a hacer la ola. Realmente esto es un modelo que al principio también estaba en paralelo a lo que nosotros íbamos haciendo. Y como a nosotros nos iba bien, nos hacíamos los locos. Pues tú tiramillas, hacemos algo en Internet de vez en cuando, pero tú eres agencia online. No, yo soy productor. Pues tira millas, no pasa nada. Pero llega un momento que tanto las marcas como los consumidores dicen, oye, es que esto de los circuitos paralelos es que no es verdad. Es que yo veo la tele con el iPad, es que yo consumo contenidos, y yo como marca ahora tengo que tener tres estrategias. Vamos a coordinar esto, ¿no? Que en principio parece una idea razonable. Pero a ver quién es el listo que junta los cuatro diagramas estos que he hecho yo con mi bolígrafo y luego escaneado con un iPod y lo he metido, que es una virguería. Esto, si alguien encuentra, si es experto en redes y caminos de Gantt y demás, que me lo diga, pero esto es un lío de cojones. Porque aquí los roles ya no están claros. La productora va a la televisión y dice, yo lo haría, pero es que ahora no tengo dinero porque la inversión se me está yendo online. Habla con mis colegas de comercial. Uy, yo con estos no he hablado nunca. Si cuando hablaba te ponías nervioso. No, no, pero habla con ellos. Bueno, hablo, pero no me lo digas. Vale, no te lo digo. Y la marca dice, yo quiero hacer un contenido, pero es un branded, pero que no lo parezca. ¿Sabes? Que no lo parezca. Y tú preséntaselo. Tú preséntaselo. Porque si es suficientemente bueno que lo somos, va a colar. ¿Sabes? Y el de aquí dice, oye, no les presente nada a los de arriba, que estos se emborrachan con los contenidos que tú les traes, y lo van a sacar y me voy a cabrear, ¿eh? Que les tumbo la campaña, que no estoy pa' hostias. Y este tipo de diálogos que parece que lo esté haciendo así como bajándolo a... 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 Y dicen, vamos a poner orden a todo esto, y mientras van pasando, ¿no? Los misiles... Pfff, pfff, pfff. El caso es que este caos, de alguna manera se va a acabar ordenando, y no voy a ser yo quien lo ordene, está claro, ¿no? Alguien con mucho más poder y eso. Pero desde luego, para los intereses de la marca y para los intereses de las cadenas, conviene ponerle un poquillo de orden, ¿vale? Y os queríamos contar cómo funcionamos, y me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Aleix, respecto a desde dónde decides que van a ser los contenidos, ¿no? He tenido un boli por aquí. Porque cuando yo trabajaba con las cadenas, es como si hubiera... La audiencia tuviera un palo, ¿vale? Y dijera, pues mira, yo lo que me interesa es todo esto, ¿vale? Entonces, había la tele, se lo miraba, en las teles suele haber señores más bien bajitos y gordetes, por eso os pongo así, es culpa de lo gran, y decía, vale, pues de todo esto que te interesa, yo voy a hacer un programa de esto. Y lo curioso es que mientras esto pasaba, había un tío de la marca, agencia, bueno, de... o como yo cuando estaba en Nike, vamos, que decías, ya sé que vosotros estáis en esta movida, pero no, yo lo que voy a hacer va a ser una campaña súper chula y realmente más chula que todo esto, pero va sobre esto de aquí, que está fuera de esto, ¿no? Y te lo mirabas y decías, pues vaya huevos, ¿no? Y encima, esta de vez en cuando ponía un ojillo para y decía, pues me ha gustado, pues te voy a comprar lo que tú vendes, ¿no? Y ya en este cambio de modelo es que este señor de aquí, que sois vosotros y yo de alguna manera, le da la mano a este señor de aquí, no de muy buena gana, y dice, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a definir de qué van a ir nuestros contenidos? Pues yo como marca tengo que explicar cosas para tener la atención de este señor, pero ¿qué lo hacemos aquí dentro? Ni hablar, porque yo soy Bombay Sapphire, cuidado, y yo no digo cualquier cosa, y tú estás haciendo unas cosas aquí con las que yo no me identifico, y yo estoy acostumbrado a hacer unas cosas muy chulas y muy cuidadas, y con un brand voice y demás, que lo flipas. ¿Y tú? ¿De qué me hablas? Pues mira, yo tengo gran hermano 14, tengo, pero esto lo estamos petando y tal, y dices, pues yo ahí no estoy cómodo. Bueno, oye, no pasa nada, pero tienes pasta. Bueno, pues para eso estamos aquí, no pasa nada. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ni para ti ni para mí, ¿vale? Vamos a hacer una cosa como así, ¿vale? Que esté un poco al gusto de todos. Y este señor dice, a mí, vuestras movidas es que me dan igual. O sea, a mí si no me interesa me voy a otro lado, ¿vale? Ese es el tema. Entonces encaja con lo que decía Leis perfectamente, es decir, es que nuestros problemas no le interesan a nadie, más que los que estamos aquí. La gente dice, oye, yo he dicho que a partir de aquí, a partir de aquí no me interesa para nada. O sea, todo esto me da igual vuestro ROI, vuestro media value y las historias. O sea, a mí darme lo que realmente estoy pidiendo, que es esto de aquí. Y si no, no pasa nada, porque hay un señor que se llama Me, aquel que decía sus contenidos, que ya me lo está haciendo. Y aquí es un punto, es un ejercicio que tenemos que ir viendo y tenemos que irlo racionalizando. Nosotros el proceso para crear branded content, yo lo tengo estimado que en la televisión, y esto es un secreto muy bien guardado en la industria durante años, la realidad de las productoras en España es que para colocar un contenido, un formato, y nosotros utilizamos la palabra formato de manera distinta que aléis, pero nosotros un formato es el esqueleto de un programa cuyos contenidos van cambiando, pero es como la espina dorsal, ¿vale? Para colocar un formato en televisión, la media son dos años, más o menos, ¿vale? Entre pitos, flautas, desengaños, cambios de directivos y todo esto, son dos años. Para un branded content es mucho más rápido, pero es mucho más letal, ¿no? O sea, son igual seis meses o un año, pero diría que uno de cada cien sobrevive en el proceso. O sea, es un proceso más virulento, ¿sabes? Es como un cáncer en edad temprana o algo así. Pero bueno, el caso es que sí que penso que puede ser interesante, desde un enfoque totalmente de la cocina del branded content, explicaros cómo funciona este proceso a través de un par de ejemplos de programas que hemos tenido en la antena últimamente, ¿vale? Nuestros branded content son bastante invisibles, bueno, igual lo ves y dices, ¿qué dices? Hombre, si se nota un huevo que es un branded content. Pero a nosotros nos gusta pensarlo así. Esto es un concurso que tuvimos en antena en Boeing las pasadas navidades. Es un branded content para PlayStation, para vender el juego de PlaySport. La voz en off es el propio presentador, porque no teníamos falta para un locutor. Pero vamos, es un concurso familiar que lo que hacía era inculcar los valores del deporte y toda la cultura deportiva alrededor de aquellos deportes que estaban incluidos en el videojuego. Y además, dentro del propio formato, se jugaba con la consola a los juegos. Y uno de los retos que teníamos es cómo hacer que un videojuego, saliera en televisión sin que rascase, ¿vale? Y activábamos todas las herramientas que tenemos alrededor de Zopa a nivel de acciones con prensa, acciones con BTL, acciones en el trade, ¿vale? Para activar la audiencia, ¿vale? Entonces, a ese nivel nos pusimos líderes, en la primera semana ya líderes en cadena, ¿vale? Y entonces, bueno, pues el ROI, como siempre, buscamos el ROI, el ROI al final es la base de todo, conseguimos un ROI de alrededor de un 30%. Aquí la historia es que a la cadena le interesa ese contenido, conseguimos una franja adecuada, que esa es otra de los grandes kits del branded content. Es decir, la marca tiene muy claro a qué audiencia va, pero es una parte de la audiencia que le interesa a la cadena normalmente. Entonces, ponerse de acuerdo qué franja vamos a utilizar o qué canal incluso vamos a colocar este contenido, es un ejercicio delicado y al que las cadenas tampoco están acostumbradas, porque quien programa la cadena no es quien dirige los departamentos comerciales, como Jordi sabe. Entonces, por ejemplo, con una cadena pública que no puedo mencionar, ¿no? Con una cadena pública nos decía, este programa me interesa mucho para mi parrilla, te lo voy a colocar a las 11 de la mañana. Yo digo, no, 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 porque a las 11 tú no tienes audiencia cautiva y es más, para mi target no me funciona bien. ¿Cómo que para tu target? Quiero decir, para mi target. Y yo digo, no, no, para mi target, eso es un programa para señoras de 40-60 y en esa franja horaria yo sé que no van a estar las señoras de 40-60. Y la cadena te mira y sigo diciendo, tú estás muy mal, ¿sabes? Porque esto no es el discurso de una cadena. Una cadena, algunos tienen franjas ya determinadas para un target, pero en muchos casos es una secuencia de programas que obedece a la prueba y al error, con lo cual no están dispuestos a negociar. Digo, oye, no, es que ya sé que tu programa, aunque puede darme un 23 de share, a ti lo que te interesa es tener un share alto en cierta cuota de target. Es una negociación complicada con la cadena. Y es una negociación donde el departamento comercial no manda. Y eso es una dificultad añadida. Porque el departamento comercial está en la mesa diciendo, tú dale la franja que quieren, que no pasa nada. Y el de cadena dice, no, no, porque yo soy responsable de salvaguardar la imagen de la cadena y salvaguardar la media diaria. Y esto te va a repercutir al final, tonto, en tu coste por GRP. Por tanto, no vamos a tocar estos pilares de cadena. O sea, que tiene dificultades en varios aspectos. Pero lo que es fundamental es que tengas un contenido que sea afín a la cadena. Es decir, que tenga un interés editorial para la cadena. Si no, estás muerto. De todas maneras, veréis que hablo mucho de branded content en televisión. Pero simplemente es porque, más que nos pese, la televisión sigue siendo una parte súper importante de la ecuación y donde podemos plantearnos un tipo de contenido que en otros medios no podemos. Este es otro ejemplo que se llama Canta sin estar, que es un prime time en televisión española, que es un talent show. Es un concurso de baile basado en el juego sin estar. De nuevo un ejemplo de PlayStation. Ahí veis que es un branded content que está en prime time de televisión española. O sea, que no es un producto fuera de horario comercial y demás. Como tenemos que trabajar para poder llegar a realizar un programa así, como veis es un programa con sus bailarinas, tatuadas y todo. No le falta de nada. Porque ahí, y esto no es broma, porque la cadena dice, vale, vamos a hacer un concurso familiar, de acuerdo. Toda la interfície, los colores, las músicas, todo es una réplica exacta del videojuego. De manera que quien esté viendo el programa de televisión, luego va al videojuego y es una réplica. Es una de las ejercicios que para nosotros resultaban muy divertidos. Dice, de acuerdo, pero a mí me pones bailarinas. Dice, bueno, porque en televisión española tienen que haber bailarinas. Dice, pero no bailarinas, bailarinas, tú me entiendes. Entonces teníamos sus bailarinas ahí y todos contentos. Bueno, el caso es que esto no es muy glamuroso, pero yo os cuento lo que hay, vamos. Nosotros como funcionamos es que primero hablamos con la marca y la marca comparte cuál es su plan estratégico. Nos dice, mira, yo lo que pretendo hacer es esto. Y este es mi plan y estas son, junto con la agencia, la agencia nos habla de las iniciativas y cómo quieren enfocar este plan que tiene la marca. Entonces aquí identificamos ciertas oportunidades, algunas iniciativas donde vemos que puede encajar, donde el branded content puede ser una buena solución. Y no son todas. Hay muchas veces que o yo no lo sé ver, o nuestro equipo no lo sabe ver, o simplemente es que no encaja. Y por otro lado, tenemos un diálogo con las cadenas a dos niveles, a nivel de comercial y a nivel de programas. A nivel de programas es un diálogo en el sentido de decir, mira, tengo una franja muy madura que no vamos a tocar, en este horario no vamos a hablar de nada, pero tengo esa otra franja donde sí que tengo que renovar porque no me está aguantando bien la media del día y me interesa un concurso familiar o me interesa un talent show. O estamos mirando opciones, pero quizás por aquí podíamos ir. Y tú ahí tienes una serie de elementos que sabes que son oportunidades para colocar producto. A la vez, el departamento comercial tiene sus intereses. Entonces intentamos estar lo más informados posible de qué intereses son y en qué momento de su año comercial están para ver de qué manera podemos conjugar los intereses de las tres partes. Aquí hay dos jugadores muy, muy importantes que son la central de medios y la agencia que realmente nos ayudan muchísimo a saber si eso al final va a ser viable, si no va a ser viable, si va a encajar y va a ser coherente con el resto de acciones de la marca o no. O sea que al final es un puzzle donde todos los jugadores que aparecían en aquel lío de diagrama que está hecho un poco así como a propósito lioso, donde todos tienen su papel y donde todos nos complementamos muy bien. Porque si no tienes todo esto atado, aunque tengas un contenido que sabes que va a interesar a la audiencia, el proceso, el workflow de los medios no está pensado para Granded Content. Entonces es lo que os decía, que es un proceso letal, ya nos lo tomamos como a broma, pero si es difícil colocar un programa, llegar a realizar un programa en una televisión, si encima es un Granded Content, la dificultad se multiplica exponencialmente. Entonces es fundamental tener todas estas variables y que haya alguien como es Xavi, que es experto en cálculo de retornos y que es capaz de ver integralmente lo que es PR, lo que es media value, lo que es el ROI, los intereses de la marca, simplemente para que tenga sentido, porque si no, no tiene sentido. Exacto, y entonces para acabar de rematar el proceso, al final lo que necesitamos es tener un ROI. Las marcas no darán ningún paso hacia adelante, sino que no es rentable la inversión. Entonces nosotros planteamos diferentes modelos de medición del ROI en función del formato que estemos trabajando con la cadena. Básicamente la cadena, la central de medios nos ofrecen unas franjas y la central de medios nos ayuda a valorar realmente la audiencia que vamos a tener y en función de eso construimos en base a los costes que tenemos en el formato, vamos a construir un ROI mínimo que planteamos conjuntamente con el anunciante para que eso sea una acción rentable. Entonces aquí os hemos puesto diferentes modelos de medición, pues se puede medir como un momento interno, cuando aparece la marca dentro de un formato de brand content, a coste de GRP, porque consideramos que todo el programa forma parte del universo de la marca y respira la marca, como un patrocinio también, porque puede ser que, por ejemplo, Televisión Española que está trabajando en formato de patrocinio cultural, como el caso de Masterchef, pues la valoración la hacemos en función de la aparición del patrocinio y luego como integro dentro del universo de la marca y luego también a nivel de acciones digitales, siempre todos los programas, si hablamos de Televisión, tienen su prolongación a nivel digital, pues valoramos esos visionados que hay en el canal de YouTube o en el canal del anunciante, le damos un valor a nivel de coste de mercado. Siempre todo acompañado de una campaña que le damos nosotros de PR o de BTL también al canal, tanto a medios como en el propio punto de venta del anunciante. Eso nos ayuda también a sumar valor al ROI. Pero ya que estamos creando contenido, vamos a hablar de ese contenido, lo vamos a difundir en todos los canales. Entonces, también previamente a cualquier acción, con cualquier marca, analizamos todos estos puntos que os iremos diciendo, pues consideramos todos los puntos de contacto que podemos tener con ese brand de content, con ese contenido que estamos creando, cómo lo vamos a difundir a través del trade, de una estrategia de medios. Este es el caso de PlayStation, ¿vale? Pues planteamos acciones del trade, en el FNAC para el lanzamiento del juego, la estrategia de medios, evidentemente nosotros nos sentamos con la central y negociamos lo que vamos a hablar con la cadena a la hora de cerrar el acuerdo de brand de content con publicidad, porque al final el brand de content en las televisiones comerciales vienen siempre acompañadas del paquete publicitario. De eso creo que somos todos conscientes, ¿no? Definimos el formato, analizamos el ROI, generamos acciones en redes sociales que nos ayudan, es el mismo programa, el mismo contenido, lo llevamos a las redes sociales y lo generalizamos semana a semana, ¿vale? Para que vaya generando audiencias, haciendo ruido y lo que nos provoca es que la subida de audiencias semana a semana, pues se va incrementando. Bueno, y yo creo que el PR, acciones de PR, coordinación del plan con la central de medios, y yo tengo una advertencia, ya que como hay gente de marcas que ya son amigos y tal, os lo digo, lo del brand de content es una máquina que se enciende pero luego apagarla tiene su penalización, ¿vale? Todos estáis familiarizados, supongo, con aquel gráfico en el que tienes tu paid media como retorno a la marca, como tienes tu owned media que te va dando tal y como si haces ciertas acciones de transmedia, branded content, todo este tipo de contenidos que generan conversaciones, afiliación y demás, puedes conseguir medios ganados que te sumen, porque al final todo esto irá sumando en una curva superior y que se mantengan más allá de cuando tu inversión tiene picos, ¿vale? El tema es que el branded content, si funciona, crea una afiliación real y crea un interés real, de manera que el consumidor cuando se acaba la temporada de Play Sports empieza a enviar emails a la cadena, a la marca, a la productora y al gobierno vasco reclamando que quieren otra temporada de Play Sports, ¿vale? Y si PlayStation dice, no, es que yo ya lo he hecho esto, yo ahora me quiero dedicar a otra cosa, y dice, perdona, es que tienes ahí una audiencia cautiva de un millón doscientos mil familias, habrán niños y adultos, que están reclamando que quieren participar, que quieren ir al casting, que quieren ver el programa, que qué les pasa a contar ahora. O sea, que yo creo que el branded content es algo que cuando lo pones en marcha creas una relación que luego no puedes defraudar, o por lo menos lo tienes que hacer de una manera programada y con los daños colaterales bien medidos, ¿vale? Porque es un compromiso también. Tú no puedes ser el tío más divertido de la fiesta, hacerme paso una noche genial, tal, oye, nos vemos, sí, sí, nos vemos, y cuando ves por la calle te despaso de ti. Tú eres un gilipollas, ¿vale? Porque yo creía que eras mi amigo, pues con la marca pasó lo mismo, ¿no? Con Play Sports ahora estamos viendo qué hacemos para que Play Sports encaje con los lanzamientos de este año. Y si este año van a lanzar Grand Thief Auto 5 y ¿cómo se llama el otro que es Super Hardcore? Call of Duty. No, el Call of Duty les da igual, pero tienen este que es de macarras que van por las calles de Los Ángeles, si jugáis todos. Grand Thief Auto. Grand Thief Auto es el que he dicho, no, lo había confundido con Gran Turismo. Pues claro, Grand Thief Auto en un programa de concurso familiar como que no, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que tengamos en cuenta eso, que cuando creas una relación es una relación a largo plazo y que el beneficio del branded content precisamente es eso, de tener esta serie de curvas que son consistentes y que no dependen únicamente de cuánto dinero pones, sino que hay una inercia de marca, hay un beneficio de esa relación mantenida. Hay que pensarlo bien, digamos. Y yo creo que es muy importante que sea algo genuino. Ahora veremos otro ejemplo de una compañía aquí representada que es Gae, donde el branded content viene como una síntesis de lo que ya está pasando, de manera que es fácil que siga pasando. Imaginarium. Sí, hacia atrás, por favor. Esto es un branded content un poco atípico, sentido de que es un trabajo que hicimos con Imaginarium, ya saldrá, y lo que creamos fue una obra de teatro, un musical, ¿vale? Es un musical que tuvimos en Madrid, Barcelona, Zaragoza y que ahora está de gira internacional, ahora va para México, donde dimos vida a sus juguetes, y esto realmente para una productora es una responsabilidad brutal porque estás cogiendo su producto y lo estás transformando en algo vivo con lo que la gente interactúa. Imaginaos el día del estreno con el fundador de Imaginarium ahí todos con una gotilla en la frente pensando como no le guste y no, el hombre se emocionó y le gustó mucho y para él fue un momento muy especial y para nosotros también, ¿no? Pero es un ejemplo de según a qué target vayas, pues no te vale con estar solamente en la tele, sino que tienes que proveer otro tipo de experiencias que tiene más valor social para ellos y para las familias. Este es un ejemplo de cómo planteamos los... O sea, a ver, ¿cómo ordeno yo este...? Cuando nosotros presentamos un programa a una cadena hacíamos un documento que llamamos una biblia de programa, ¿vale? Que tenía un determinado formato. Pero cuando nos vamos a una marca presentamos otra cosa, ¿vale? Que es lo mismo pero no es lo mismo. Esto es un oficio lleno de esquizofrenia, ¿vale? Entonces os quería enseñar un documento que se ha mostrado bastante polivalente cuando se lo enseñamos a una marca y a una cadena, ¿vale? Y os quería señalar este doble visión de qué es lo que interesa a la audiencia y cómo despertar el interés de ambas partes, dónde creemos que está la intersección más o menos. Como no está colocado el programa, o sea, esto no os fijéis demasiado porque igual no es buena idea, pero para que os hagáis una idea en televisión decimos que si el programa no lo puedes resumir en una palabra ese programa no va a tener éxito jamás, ¿vale? Y de hecho nadie tiene la fórmula de éxito de un programa de tele porque si no pues no tendríamos todo hecho pero sí que es verdad que cuando un programa está lleno de matices y quieres dar demasiados mensajes es muy difícil que aquello tenga capacidad de penetrar en la audiencia y eso es un síntoma que cuando hacemos campañas o cuando hacemos acciones con marcas es algo que viniendo de la tele te saltan las alarmas muy rápido porque normalmente desde las marcas somos muy ambiciosos en cuanto al número de mensajes, a la cantidad de matices, al craft y el tralará, ¿vale? Y los que nos escuchan no tienen ese nivel de preciosismo, lo que nos escuchan le da mucha más importancia al sustrato que al formato, ¿vale? Entonces siempre intentamos definir el por qué debería de existir este contenido y si la respuesta es porque a la marca le interesa no lo intentes porque es que va a ser perder el tiempo y va a ser una frustración para todos, para la marca, no va a salir el Royce, van a tumbar el programa y demás, ¿vale? Entonces un... No tienes más transparencias de esto, ¿no? El caso es que cuando definimos el formato le asignamos una duración pensando en qué tenemos que explicar en ese programa pero sobre todo en qué franja nos interesa colocarlo y por tanto dónde es viable tener ese espacio y por otro lado cuando diseñamos el formato antes pensábamos en que era algo autoconclusivo en televisión pero ahora mismo nos interesa muchísimo que ese contenido se siga desarrollando en otros medios porque las posibilidades de expresión de la marca en otros medios son muy distintas y a menudo mucho más interesantes de manera que si estás haciendo un patrocinio cultural en televisión española por ejemplo no quiere decir tienes ahí una limitación legal y muy respetable de qué puedes hacer pero si ese mismo contenido se sigue desarrollando online y es una especie spin-off del programa allí puedes hacer otras cosas totalmente distintas y seguramente muy interesantes para tu marca o sea que ya cuando pensamos en un contenido hemos de adaptarnos a la manera de consumir de la audiencia que ya no es en un solo canal ¿vale? es algo ya nos quedan mayores de 65 menores de 65 todo el mundo está consumiendo en diferentes canales ¿vale? este es no lo íbamos a enseñar pero está Tony Gasol y es un programa que hemos coproducido con una marca Tony Gasol se está escondiendo pero él es el impulsor el gurú de GAES y aparte director general pero este es un formato que emitimos en Energy el año pasado y que se emitirán desde final de este mes un segundo programa y es un especial sobre un reto que un deportista y un actor superan un reto en principio insuperable épico aspiracional y demás ¿vale? lo interesante de este branded content es que no es una idea que nosotros presentáramos a la marca sino que ya era una iniciativa de marca que nosotros detectamos como algo de interés ¿vale? de hecho es una iniciativa que nace de que el director general estaba en mallas en un habito de viento comiéndose un plátano y nos encontramos con él yendo en bicicleta y nos dice ¿por qué no venís a una cosa que hacemos nosotros? y nos dice hombre pues si vamos será para hacer un programa porque nosotros no estamos a ver el tiempo y el caso es que ahora en serio vimos la posibilidad de convertir eso en un contenido interesante para la audiencia que además redactaba de forma natural porque es que la marca ya estaba allí la marca ya era parte de eso de hecho en esa carrera participan 50 empleados de la marca con lo cual es natural que en los contenidos aparezcan cosas que le interesan a la marca además la marca en un ejercicio que no es mérito nuestro sino que es de la estrategia de Tony hace una acción social en el país donde se desarrolla la carrera lo cual vuelve a ser un contenido interesante para nosotros desde el punto de vista televisivo o sea que es un ejemplo muy redondo porque incluye acciones below the line incluye una acción de responsabilidad social incluye acciones de PR interna dentro de la compañía y además es un branded content genuino es decir no es un branded content de laboratorio y son casos muy difíciles de encontrar y que es muy interesante ver el retorno además obedece a una estrategia secreta de Tony de una transformación de marca y ampliar los horizontes en ese aspecto bueno yo creo que ya estamos casi ¿no? bueno os comento un último ejemplo este es un programa que está en emisión en televisión española que hemos hecho en colaboración con la clínica Universidad de Navarra ¿vale? es un programa de salud es un programa que se basa en casos reales que de pacientes que han superado una situación muy delicada a nivel de salud y conocemos tanto los personajes como a sus familias lo que ha supuesto la enfermedad para ellos y como esta clínica les ha ayudado a superar esa circunstancia o a tratar esa enfermedad ¿vale? es un programa que grabamos dentro del hospital y por tanto durante 30 minutos estás dentro de sus instalaciones y no hacemos un public reportaje del hospital es decir no enseñamos miren ustedes que quirófano de última generación porque eso realmente a la gente le da igual lo que le importa a la gente es que ven a un doctor que habla de sus pacientes con cariño que se nota que le preocupa de verdad y que se nota que han vivido juntos algo que era muy muy relevante tanto para el consumidor como para la marca que en este caso es un hospital ¿vale? bueno estos son los cuatro ejemplos que os queríamos enseñar y un poco el proceso que seguimos a la hora de trabajar el branded content como veréis nosotros somos un poco currantes del branded content y no tenemos una afiliación a un proyecto en concreto es decir no tenemos programas de muy larga duración sino que son proyectos que obedecen a la estacionalidad de las iniciativas de las marcas ¿vale? y lo que nos estamos encontrando es que hay un interés generalizado de todos los los jugadores de toda esta industria en que esto salga bien y esto son grandes noticias porque esto nos va a permitir seguir haciendo contenidos de calidad en un momento en que con el antiguo modelo íbamos en barrena a hacer contenidos cada vez más más y más pobres cuando a la vez la audiencia cada vez sabe más más y más de audiovisual por tanto cada vez es más exigente y se estaba produciendo un divorcio entre audiencia y cadenas que no nos convenía a nadie menos a los que queremos a la televisión y que queremos a los medios y nos gustan los contenidos y de pronto el branded content es como una solución donde encontramos es un punto de encuentro para todos y que tenemos que seguir trabajando y buscando cómo llevarlo a cabo de la manera más eficiente posible pero no es un ejercicio de moda o no no es un ejercicio de que ahora toca hacer esto es que es una convergencia natural entre el cambio del consumidor que es el que lo ha liado todo como os decía al principio y los intereses de todas las partes que por una vez están alineados y no está exento de miedos y aquí tenemos gente de comercial de cadenas el branded content despierta miedos despierta amenazas es un cambio y comporta ciertos traumas pero no es un ejercicio de riesgo en eso no estoy de acuerdo no creo que nosotros seamos quien como para imponer cambios al consumidor en el sentido de decir no si lo valoras entonces quiere decir esto, esto y esto el consumidor ya ha dicho lo que quería voy a hacer lo que me dé la gana y que me quiera seguir que me siga y dispone de una de una determinación que nosotros no vamos a poder doblegar entonces vamos a tenernos que seguir adaptando y de momento yo creo que las cosas están saliendo bien cada vez en las cadenas hay más branded content cada vez tenemos más y más casos de éxito respaldados por datos por retornos de inversión y que además están cumpliendo no con el objetivo de notoriedad o de posicionamiento que antes cumplió la televisión sino con otros objetivos que la marca antes no se planteaba a través de contenidos y eso yo pienso que es una súper buena noticia y es algo que es un privilegio poder experimentar muchas gracias muy bien muy bien muchas gracias 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 chau chau Gracias por ver el video.